Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información más relevante hasta el momento. En la democratización plena del CENTE no habrá reversa, la gobernanza se construye desde abajo y se avanza en la horizontalidad de las decisiones sindicales, aseguró el secretario general maestro Alfonso Cepeda Salas durante la quinta sesión del webinar CENTE en la que advirtió que se terminaron en el sindicato los tiempos de las decisiones cupulares e imposiciones desde arriba. Ante 3.500 dirigentes y representantes sindicales, llamó a practicar un sindicalismo que se corresponda con la cuarta transformación hacia los cambios de fondo que requiere el país, un nuevo modelo productivo y educativo. En tanto, los especialistas Enrique de la Garza Toledo y Saúl Escobar, al participar en el tema Los cambios laborales y los desafíos del sindicalismo ante el nuevo tiempo, valoraron la libertad sindical en la reciente reforma laboral y urgieron a fusionar los apartados A y B de la Ley del Trabajo en uno solo, sin restricciones, que devuelva el derecho pleno a la huelga a los del apartado B y que democratice la negociación contractual conforme a la voluntad de los trabajadores. Saúl Escobar, investigador del INAH, dijo que la prioridad sindical es la protección de la vida y el empleo de sus agremiados, lo que requiere el funcionamiento de las comisiones mixtas de seguridad e higiene con evaluación conjunta de patrones y trabajadores sobre los peligros y riesgos, sobre todo ante la nueva realidad después de la gran disrupción que implicó la pandemia. Por su parte, de la Garza Toledo, doctor en Sociología, expuso que surge la necesidad de un nuevo tipo de sindicalismo que supere el viejo corporativismo, que no sea opositor al gobierno, pero sí un interlocutor con una nueva independencia, y alertó que derivado de la pandemia habrá una disminución en el empleo y la ocupación informal, una precarización ante la posibilidad de que al reactivarse las actividades económicas no vuelvan todos los trabajadores. Claudia de la Llave, Centenoticias. Muchas gracias por acompañarnos, esto fue Centenoticias al instante, soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado.